El noveno festival de la imagen y la palabra de la UCEBA presenta el primer encuentro internacional de poetas Germán Cardona Cruz. Germán Cardona fue un tuluño que tuvo ideas y llegó a la práctica estas ideas en beneficio de la ciudad a mediados del siglo XX. Por ejemplo, el Jardín Botánico, por ejemplo, la construcción de la Biblioteca Pública Municipal, que curiosamente lleva el nombre de una persona que dijo que iba a donar unos libros y nunca donó nada y sin embargo le pusieron el nombre. Pasan cosas así. Igual, la reforestación del nacimiento del río Tuluá en el Páramo de las Hermosas. Pero, además, tenía una biblioteca bastante ejemplar, bastante variada en temas y en libros sobre muchas, digamos, miradas en literatura, filosofía, historia, ciencia política, etc. Y cuando no había biblioteca en Tuluá, entonces él abrió su casa para que quienes quisieran encontrar allí, saciar allí su curiosidad, su asombro frente al libro, pudieran hacerlo. Entonces, por eso, estamos reivindicando su memoria en este evento. Y esperamos que este evento siga continuándose en el tiempo y entonces tendremos el año entrante el segundo encuentro internacional de poetas Germán Cardona Cruz. Bueno, muchas gracias. Reitero las gracias a las directivas de la universidad y a quienes nos han acompañado en esta brega. Especialmente a los compañeros de la Fundación Comunidad Pro, Julieta Morales y Jefferson Gutiérrez. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes han sido un apoyo invaluable para esta jornada que, pues, obviamente no es fácil, pero es muy grata. También, por supuesto, a las entidades que han colaborado con esta aventura, porque de alguna manera lo es. Y comentarles también algo que se me ha pasado, y es que acá, en esa mesita que está situada aquí a un costado del Centro Cultural, se están vendiendo no solamente libros de los poetas que tenemos con nosotros, sino el libro de memorias del evento donde hay una antología de poesía de todos los poetas. Entonces, hay personas que tienen una idea brillante y es comprar el libro, que es muy barato, y hacen firmar el libro por cada uno de los invitados. A los invitados, a los poetas, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por ser tan generosos, de estar con nosotros todo este tiempo y procuramos que ésta sea su casa y a veces mejor que la casa. A veces hay problemas. Bueno, aquí procuramos no regañar. Bueno, entonces, vamos a darle apertura a esta segunda gala de lectura, con dos mesas. Vamos a hacer la misma mecánica de lecturas que hicimos ayer. Entonces, en la primera mesa tenemos a Elvira Alejandra Quintero. Un aplauso para Alejandra, por favor. Tenemos a Juan Manuel Roca en la primera mesa también. Alejandra Echeverry. José Luis Taua. Y Víctor López Rache. Gracias. 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 Elvira Alejandra Quintero nació en Cali, es poeta y escritora, ejerce como profesora titular de literatura en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, doctora en Letras de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, magíster en Literaturas Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle y es además arquitecta de la Universidad del Valle. Algunos de sus reconocimientos, finalista en el Premio Nacional de Poesía, Ministerio de Cultura, en 1998 y 2015. Primera mención en el primer concurso internacional de poesía, Crisóstomo La Finur, San Luis, Argentina, 2011. Premio Nacional de Poesía, Ciudad de Chiquinquirá, Chiquinquirá, 1999. Premio de Poesía, Jorge Isaac, de Autores Vallecaucanos, Cali, 2004. Premio de Poesía, Antonio Llanos, Cali, 1984. Elvira Alejandra Quintero. Buenas noches. Muchas gracias, Omar, por esta invitación tan linda. Y lo mismo para la universidad y para el auditorio. Gracias. Voy a empezar leyendo dos poemas de mi último libro, 5.000 kilómetros al sur. Se los dedico especialmente a nuestros queridos poetas argentinos que nos acompañan. Hotel con Ciudad, San Telmo, Buenos Aires. La mujer que espera a su amor en un cuarto de hotel de esta ciudad inmensa, sellada para el mundo. Convencida de que existe la dulzura en los ojos del ausente y solo allí, su historia tiene forma de sueño real. Leyó a Onetti, a Flaubert, a Wolf, pero erró su memoria en aquellos recodos donde veía su propia sombra. Una ciudad, una ciudad, una ciudad, una ciudad cerrada para ella, como el amor cerrada, como su amor difícil e inconstante. Todos, en algún momento, la convirtieron en una mujer que espera. Todos fueron el hombre en su centro, el nombre de una ausencia. Pero, gira alrededor de su habitación, una ciudad en rueda inútil, muda y cerrada para ella, gira afuera de su cuarto donde yace su abandono. Soy mi cuerpo Camino a tientas con desesperación y hastío por tierras desoladas, donde mi memoria vuelve atrás y más atrás de mis otras memorias. Todas mis alegrías las suelto al aire como globos de colores, para que estallen sus risas en mis oídos de ciega. Allí, ríe el sonido de los cuerpos amándose bajo la luna incompleta. Allí se escucha el roce de su deseo contra la humedad de los bosques, sobre las bancas de los parques, en las plazas libres de los hoteles de paso. Allí, danza el murmullo de sus pieles, entregadas a sus rumbas y a sus tangos en bares desvencijados, adornados con colorines. Allí, los cuerpos bajo la lluvia, bajo los truenos, corren para llegar a tiempo a la boda del amigo con la amiga. Allí, los cuerpos se acomodan con destreza de malaboristas en un semáforo, uno sobre otro, dejando silbar el viento a sus costados, mientras esperan la moneda del transeúnte. No los cuerpos que gimieron en los abortos, sobre las mesas donde sonaban clandestinos los bisturíes, las tijeras, la voz de consuelo de alguien que no conoces y no verás jamás en otro sitio. No su grito, cuando fueron quemados en los hornos para que no hablaran. No los cuerpos que sin nombre, sin sepultura, sin flores, sin adioses, se pudren, ignorados y secretos, en la humedad oscura de los bosques de la cordillera de mi país lejano. No, no, mis oídos de ciega no quieren escuchar más esos cuerpos. Miro atrás, atrás de mí. Soy la que en tu soledad evocas y quisieras meter entre tus piernas, ahora que sientes la dulzura del viento en tus cabellos y la piel arrobada por la canción que te llega desde lejos. Tiritas de ausencia bajo el extenso azul de los desiertos que cruzas y me guardas sediento entre tus labios. Yo soy la que al amanecer besó tus ojos y sobre un laberinto de cristales y sándalo besó tus párpados con la obsesión del que no sabe y pregunta, y pregunta, y pregunta. Soy la que en tu soledad evocas. Soy la que ocultas en tu abrigo, la que aprietas en tus manos vacías, la que llamas cuando cruzas el sendero de tierra y escarcha y ruego el desolado para que aparezca al fin. Pero si lo hiciera, me negarías 33 veces y molerías las letras de mi nombre hasta inventar un nuevo verbo que diga no y no y no. Porque soy la que llevas escondida en tu cintura y en tu verso, la que lloras a solas, la que llora a solas. La que envenenada repite tus palabras porque le pertenecen aunque sea lo único tuyo que le pertenece. Esta mañana tuvimos un encuentro maravilloso y se creó una especie de burbuja de una comunión preciosa. A los compañeros de esta mañana les voy a dedicar dos poemas. Este a Cristian, ruego. Que te llegue mi amor como una flor que desgranada y bella se esparce y flota por el aire. Que te llegue mi ausencia de canto y te impulse a cantar de nuevo. Que me cantes. Y para Jorge Eliezer, está por aquí. Un poema para su barrio. Se llama Parque de la Alameda. Cali, al amanecer, cierra las puertas y ahoga la música donde los amantes fueron puro desborde, insaciable corazón de amanecer cerrado. Cali al amanecer con tu ventana abierta, con tu cuadrada habitación abierta donde ahogarás tus gritos y tus orgasmos, olorosos a la nicotina de tu respiración. Con tu boca de humo, con tu palabra alienada por los cantos donde la rumba evoluciona hasta ser torbellino. Con tu alma envenenada como la mía, con el recuerdo de la última tarde en que metíamos los pies desnudos en la fuente del parque. Llovía, porque siempre llueve cuando preguntas por mí a la amiga de mi alma. Y los dulces aguaceros estremecían las paredes del aire turbio, resbaladizo, dejando chorrear las imágenes de la infancia, poblados de besos vírgenes y agobiantes deseos de tener un pasado. Y las antiguas fogatas ardían en lo más profundo de nuestro orgullo. Lluvias, lluvias, lluvias. Cali, al amanecer con luna, en el parque de la Alameda. Gracias. Gracias. Les recordamos que Teleuro Producciones se está transmitiendo en tiempo real en la página en el Facebook de La UCEBA. Ahí nos pueden ver y seguramente nos están viendo en todo el mundo. Juan Manuel Roca prosigue ahora esta segunda mesa. Es nacido en Medellín, poeta, narrador, ensayista, crítico de arte y periodista colombiano. Fue primero coordinador y luego director del magazine dominical del diario El Espectador en Bogotá. Durante 25 años, 1986-2011, fue director del taller de poesía de La Casa Silva. En 1997, recibió el doctorado honoris causa en literatura por la Universidad del Valle. Ha publicado por lo menos 21 libros de poesía y poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano, ruso, polaco, griego y japonés. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacamos el Premio Nacional de Poesía Ministerio de Cultura 2004, el Premio José Lezama Lima, otorgado por Casa de las Américas en La Habana, Cuba 2007, y el Premio Poetas del Mundo Latino, Víctor Sandoval, México 2007. Juan Manuel Roca. Buenas noches. Este primer poema, que se titula Una Estatua Amenazante, lo leo como en la radio que hacen peticiones musicales, a petición de mi amigo panameño Javier Alvarado. Una Estatua Amenazante. En la Catedral de Segovia, la Estatua de San Frutos se hiergue amenazante. El santo sostiene un libro que lee sin descanso, no da muestras de avanzar en su lectura. La leyenda dice, que cuando se decida pasar la última página, el mundo acabará, cesará la cuerda para moros y cristianos. Para disgusto de algunos impacientes, el escultor fundió el libro en bronce a prueba de tifones y de otoños. El tiempo detenido en la página parece una alegoría de lo eterno. Algunos desdichados se detienen bajo la estatua y esperan que los dedos del santo pasen de una vez por todas la última hoja. San Frutos no da el brazo a torcer, aunque el invierno cubra su mano con el guante blanco de la nieve. Canción del que fabrica los espejos Fabrico espejos Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza Llevo por la calle la luna de azogue El cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como en un cuadro de chagal Cuando el espejo entre en otra casa, borrará los rostros conocidos Pues los espejos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores Algunos construyen cárceles, barrotes para jaulas Yo fabrico espejos Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza Biografía de nadie Es notable la gloria de nadie No tuvo antepasados bajo el sol, bajo la lluvia No tiene raigambre en oriente ni occidente Ni hijo de nadie, ni nieto de nadie, ni padre de nadie Pequeño cónsul del olvido Ver un vacío en la foto familiar Un hueco, un espacio entre la respetable parentela Es nadie, sin rastro y sin linaje Es notable la gloria de nadie Antes de la primera mañana de la historia Precursores de hombres que hoy son hierba De padres, de otros padres Que son velas sin pavilo Festejemos a nadie Que nos permite presumir Que somos alguien Poema invadido por romanos Los romanos eran maliciosos Llenaron Europa de ruinas Confabulados con el tiempo Les interesaba el futuro Las huellas más que las pisadas Los romanos Casandra Eran mañosos No fraguaron el acueducto de Segovia Como un ducto de agua y de luz Lo pensaron como vestigio Como un absorto pasado Sembraron de edificios roñosos Europa De estatuas acéfalas Engullidas por la gloria de Roma No hicieron el coliseo Para que los tigres devoraran a su antojo A los cristianos Tan poco apetecibles Ni para ver insertados Como entre meses del infierno A las huestes de Espartaco Pensaron su ruina Una ruina proporcional A la sombra mordida Del sol que agoniza Mi amigo Dino Campana Pudo haber saltado a la yugular De uno de sus dioses de mármol Los romanos Dan mucho en que pensar Por ejemplo En un caballo de bronce De la Piazza Bianca Al momento de restaurarlo Al asomarse a su boca abierta Encontraron en el vientre Esqueletos de palomas Como tu amor Que se vuelve ruina Mientras más lo construyo El tiempo es romano Sueño con ángeles Por el sueño Navega un barco Cargado de ángeles Vienen en cajas de madera En guacales de tablones Salvados de un naufragio Los marineros Los ven comiendo flores En su cepo Como reos andróginos De una mudez de ostra Su destino Es un misterio No se sabe Si serán vendidos A un zoológico A un circo A un aviario A un taxidermista A un tratante de alas Por tratarse De un extraño contrabando Aunque no hay leyes marítimas Que prohíban El transporte De ángeles en barcos Por tratarse De un tráfico De sueños El capitán evita Tocar Los grandes puertos Del mundo Es como si el barco Estuviera Condenado A no anclar nunca A viajar sin destino Con la carga Emplumada Y melancólica Cada día Huelen peor A pústulas Y almizcle Los maltrechos ángeles En sus podridos Guacales La nave La nave Se enfantasma En la niebla Apagando sus luces Y sus voces Y la tripulación Empieza a impacientarse Empieza A impacientarse Por último Poema que se titula Poética Tras escribir En el papel La palabra Coyote Hay que vigilar Que ese vocablo Carnicero No se apodere De la página Que no logre Esconderse Detrás De la palabra Jacaranda A esperar A que pase La palabra Liebre Y destrozarla Para evitarlo Para dar voces De alerta Al momento En que el coyote Prepara con sigilo Su emboscada Algunos viejos maestros Que conocen Los conjuros Del lenguaje Aconsejan Trazar la palabra Cerilla Rastrillarla En la palabra Piedra Y prender la palabra Hoguera Para alejarlo No hay coyote Ni chacal No hay hiena Ni jaguar No hay puma Ni lobo Que no huyan Cuando el fuego Conversa Con el aire Alejandra Echeverry Tuluá Valle del Cauca Estudiante De sociología Autora De la plaqueta Los retornos De la carne Sus poemas Han sido publicados En el diario El Espectador En la revista Latinoamericana De poesía La raíz invertida Y en la revista Española Historia De las vegas altas En una selección De voces femeninas De Latinoamérica Ha participado En encuentros Nacionales De poesía Y en el encuentro De poetas De Lima Perú Es autora De la colección Cantarrana Donde publicamos Su libro La niña Que nunca Ocupó Un columpio Alejandra Echeverry Buenas noches Primero darle Un agradecimiento A Omar Por la invitación Y segundo Agradecerles a ustedes Por estar aquí Quiero empezar Leyendo El poema Que le da Título al libro Tiene un epígrafe De Silvia Plath Que dolores Que tristezas Estoy engendrando La niña Que nunca Ocupó Un columpio Nadie sabe Que es ver A los amigos Jugar Bajo la sombra De la muerte Que decide Jugar Con una ruleta Bajo la Mordaz discordia Que es la vida Ana despierta Eres solo una niña Y ya tienes La marca De la derrota En tu frente De huérfana Y es que tienes Los labios de niña Y la frente De dolor Porque fuiste Hija De la madre Que nunca fue madre Y del padre Que se quedó Sin esperma Para ser tu padre Ana Fuiste la mayor Ana Fuiste la primera Y a todos Nos dio miedo Seguir En tu eterna Pesadumbre Y todos Fuimos ajenos A tu esperanza Absoluta Ana Fuiste la única Pero nadie Te siguió Ana Fuimos los cobardes Los que te despedimos Continúo con Con un poema Muy especial Es dedicado A mi abuela A mi abuela Que es mi otra madre Cómo no hablar De lo íntimo Mi abuela Me cuenta De sus maridos Muertos Y de las lilas Que nunca sembró Lo hace con la dulzura De una niña Comiendo mango Quisiera aceptar La muerte De esa manera Pero soy Demasiado torpe El siguiente Es dedicado a mi madre Tengo una herida Tengo una herida en el rostro Es mi madre Antes Cuando tenía 15 O mucho menos Me miraba al espejo Y encontraba Los rasgos de nadie Era la hija De una mujer sin rostro O quizás De la mujer sin nombre Hoy Que mis ojos Pesan un poco más Que mis grietas Son mucho más largas Y peligrosas Me veo de frente Espejo persona Y me doy cuenta Que mi madre Se ha reposado en mí No solo tengo Sus cabellos tristes Sino su boca Llena de dolor De palabras A las 3 de la mañana Y de humo Fácil de odiar Hoy Tengo todas sus mentiras En mi boca Toda su música En mis oídos Todos sus sueños En mi pecho Comprendí Que mi madre Pudo ser yo O quizás El reflejo De su espejo Clavado en mi propia cara Y ya para terminar Soy esa criatura Que cuelga Bajo su propio sol Tengo este cuerpo De criatura extraña Innombrable Y astuta Que tantas voces Ha tenido En este cuerpo No solo se consumen Los astros Y los miedos También en este cuerpo Se nace monstruo Bestia Perro O humano Tenía bajo de mi lengua La palabra Pero la extravié También tenía Bajo mis ojos El tiempo Pero también lo perdí Soy esa criatura Que cuelga Bajo su propio sol Muchas gracias Tenemos ahora Al poeta José Luis Tawa Garcés Nacido en la Sierra Central Del Perú Criado en Lima Estudios de bachillerato Y de pregrado No finalizado Ciencias de la Comunicación En la Universidad de Lima Ha dedicado su vida Al trabajo político A través de la danza Y la palabra poética Ejemplo De esta dedicación Es su encuentro Con Odín Teatret En Ayacucho Y sus conversaciones Con Víctor Zavala Cataño Durante el periodo De dictadura militar En el Perú Para profundizar Su trabajo dancístico Estudia en profundidad El arte marcial Del Kung Fu Con la escuela Tai Yuqing Lo cual permite Ahondar en aspectos Y fundamentos Del cuerpo Y corporeidad En el año Inmediatamente anterior Recibió El Premio Nacional De Poesía 2016 En el Festival Internacional De Poesía De Medellín José Luis Tawa Buenas noches Ahí estuvo Buenas noches Muy amable Su presencia Igualmente Omar También por los espacios Generados En la mañana Ese intercambio Con los jóvenes Casi niños Que me recuerdan Esa cita Que reza Como La infancia Es la hora Del mito Si A partir de eso Un texto Sin título Del año 2002 Inédito Dice Cuanto vive Un conejo Los días Los días Que dure Corriendo Por la pradera Libre Blanco Ojos Rojos Ah Los días Del conejo Inacabados Tan distantes Del mito Como la vida Tantas hierbas Tantas raíces Algo de manzanilla Silvestre Sabio Como las estatuas Por la noche Es más plateado Que la luna El poder Que lo conduce Es el mismo Que la muerte Trampa de cañas Muy finas Recogida En el fondo De los barrancos Allí Solo lodo Y los ojos Del diablo Convertido Pobre del conejo Ojos asustados Quieto Como una historia Ante el gran Círculo De la tarde Eso sí Crepúsculo Dorado Para recordar Su mirada De otros días Himnos Borrador Número 9 In memoriam Clemencia Tarifa Una poeta Que desarrolló Su trabajo En Santa Marta Vegetales Vegetales Del reino Vencido Fenómenos Dispersos En la quietud Del cielo Variedad De las arenas Antigua pregunta Sobre las aguas Efectos De la muerte Animales Al sol Duda Rencor Desgarradura Desgarradura leve Del principio Comida Que se pudre Nacimiento De los monstruos Hoy Tornas Con el sol Del delirio El mar Siempre allí Donde creíste Haberlo dejado Fatalidad Fractura Ruta Del infortunio Descubrir al mediodía Esa tristeza Entre tus ojos Rehuye la noche Aléjate 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 Busque a clemencia Entre las plazas Entre los rostros Beatíficos De la miseria Comparsa Olvido Atrofiado Como decir Fracaso Tal vez Carne Tropiezo Causalidad Responder a la voz Que murmura Alguna vez Mar de Leva La tierra es reseca Como un mapa de polvo Que le acerca el calor Acaso las hojas De llantén O zarzamora Regadas entre un asfalto Carcomido por los años Curen la herida De los ojos Que no resisten El anochecer Esa caída En el abismo Los años Han sucedido Sentadas En los portones Mujeres hinchadas Al lado De insaciables Y sangrientos Perros Que corren Tras las iguanas Cuídate De las moscas Y esas larvas Que dejan En cualquier costado Hay un canto Silencioso Que todo lo inunda Y todo lo destroza Corta las cabezas De animales Que como una flor Han de estar En las mesas Agrietadas El mar Es violento Y arenoso De aguas Encontradas Que todo lo arrastran Los cuerpos La sombra La niebla Hasta este mar Bajan las hordas Humildes Ante lo inevitable Buscan piedritas Blancas De borde rosado Para el ritual De pagamento Para nosotros Nada significan Pasan horas Entre esas playas Beben de un alcohol Fuerte Hasta que Ebrios de tiempo Quiebran cristales De cuarzo Para adivinar Su sino trágico Y yo Vuelvo Sobre estas orillas Donde fue el principio Reinos De tiempo O mundo Hacha de piedra Hermeneuta De la bestia Rutas Hacia la montaña Profanada Para cerrar Casa frente al mar Aquí el agua llega De seis a doce Luego Todo es desierto En la noche Ruedan escarabajos Donde es su antiguo Color verde Esa conciencia Bajo la tierra Rastros Espesor del mar Círculo de la memoria Alguien sale a pescar Pero en la red Solo agua Tal vez el llamado Ancestral del caracol Sonido visceral Angustioso de Dios Enterrado bajo la arena Encontré un dólar Oh Esqueleto del imperio Camino sin sombra Con las maderas Que arrastra la marea He construido una casa Que luego he abandonado El canto de un gallo Cuando todo era ruinas Trajo la milagrosa mañana Comer humildes A la vera del sendero Las zanahorias Y la avena Que también mastican Los caballos Atrás Ha quedado Del delirio De los días Solo una luz Que te arrastra Entre esa nube Blanca y solitaria Que algunos han dado En llamar cielo Aplausos 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 Y cierra esta Primera mesa El poeta Víctor López Rache Nací en Toca Boyacá Y tiene los siguientes Libros publicados Negando el tiempo Antología 2016 Antes de despertar Antología 2013 Sueños delante Selección poética 2009 Sin espejos Premio nacional De poesía Imaginación Para un nuevo Milenio 2000 La casa Premio nacional De poesía Ciudad de Bogotá 1992 Otra orilla De luz 1985 También obtuvo En 1990 El premio De poesía Universidad Externado De Colombia Finalista En el segundo Premio nacional De cuento La cueva 2012 En 1988 Fue finalista En el cuarto Concurso nacional De cuento Francis A. Newwell Y en 1987 En el segundo Concurso Latinoamericano De cuento Ciudad de Florencia Poemas suyos Han sido incluidos En distintas Antologías Fue comentarista De libros En el Magazín Dominical Y entre otros Prólogos Son conocidos Los de Carlos Obregón Y Madame Bovary Ha dedicado La vida entera A la creación literaria Y tiene Varios libros Inéditos En poesía Prosa Y ensayo Víctor López Rache Muy buenas noches Le agradezco Mucho A las personas Que me han invitado No es Frecuente en mí Que tenga Sus privilegios Y les agradezco Muchísimo A ustedes Que escuchen Los poemas Que he seleccionado En agradecimiento A la invitación La casa Cuán La luz Cuántos Sufrimos Para inventar La casa Siglos De imaginación Se consumieron Diseñando La puerta A todos Los caminos Por fortuna Un error Dejó De Oye Que pena Es que no Perdónenme Que no 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 Yo creo Que Voy a poder La casa Cuántos Sufrimos Para inventar La casa Siglos De imaginación Se consumieron Diseñando La puerta A todos Los caminos Por fortuna Un error Dejó La ventana De cara Al infinito En sus Habitaciones Construidas Para compartir El pan Y el goce Generaciones Brindaron Con amigos Otras Con fantasmas Hubo Quien soñaba Un niño Mientras Cometía Un crimen Y todavía Queremos Convertir El viento En su techo Pero Ciegos Innombrables Amenazan Ahogarla En el fondo De la incesante Hoguera Y la ira Del caos Ya se concentra En el único Punto Donde guardábamos Todos los misterios Esperarla Huyendo Es ella Su paso De lento Anochecer Ilumina La íntima Escalera Y mi refugio Como Ocultaré La sed La vergüenza De esperarla Huyendo Nada Nada Me servirá Intentar Una máxima Su sonrisa Atará Mi voz Con hilo De arena La he inventado Durante largos Años Y sus senos En permanente Vuelo Ya cruzarán La oscuridad De la puerta No puedo Oír Ni negar Mi existencia La ternura La ternura De su piel De fuego Antes de apagar La cerilla Del amor Hará Hará un mármol Con el temblor De mis deseos Es ella Su belleza Es una catástrofe Allá Allá El espléndido Humo de los autos Avergüenza El arco iris Y los árboles Piden perdón A sus dueños En lengua extranjera Allá El agua Corre a paralizarse En grifos de oro Y nadie se queja Si un trozo De la ciudad Se hunde De allá Nos envían Una sonrisa Para el resto De la eternidad Allá Su cabello Es el aura De Dios Y esta es La única verdad Que dejan salir De su circunferencia Allá Para congirar El sufismo Que oprime Hasta las cadenas Nuestros sobrios Maestros Amanecen Decorando La imaginación Con pequeñas Cruces de vidrio Sin peldaños Para admirar El ritmo De tu cuerpo Tomé de espalda La escalera Si sus brazos Eran llamas Yo subía Un paso Si tu cintura Convocaba La voluptuosidad Del movimiento Subía Otro paso Para mirarte En línea recta Desde la húmeda Luz de tu corona Tú bailabas Y yo subía Sin advertir Que tras mis pasos Iban desapareciendo Los peldaños Y cuando una equivocación De la orquesta Te hizo revelar Que ningún pie de bailarina Resiste el peso De las ilusiones Quise regresar A darte aire Pero la desaparición De la escalera Ya había extendido El vacío Entre tu imagen Y mi cuerpo Para terminar Un poema Con una anécdota Y pido permiso Al autor De la anécdota En 1999 Yo tenía un niño De un año En esa época En que los niños Lloran Por gusto Y la única manera Que lo callaba Era Le señalaba Una fotografía De la mitad De este libro De Frank Kapska Esa fotografía Me la había regalado Juan Manuel Roca En un cambio de casa El poema Se llama Lleva a Kapska En tu corazón Hijo mío Mírame con tus ojos Felices Kapska no pudo Hacerlo con su padre Mira el susto De mis borradores Y olvida el artificio De los útiles Que han diseñado Mi suicidio Mírame siempre Antes de nacerme Perseguiste Y en el instante De soltar a tu corazón La flecha Desperté Y supe La atroz noticia Con harina Los sabios Han logrado Producir materia Para misiles Y con imágenes Cruces más Hirientes Que la cruz En la que aún Gime Cristo Hijo mío Si la autonomía Del artefacto Te va a transformar En el enfermo Que sonriendo avance Hacia el vacío Desobedece Y despídeme Con tus ojos Antes que el fluorescente Te llame a juicio Y donde vayas Lleva en tu corazón A Kafka Ese recuerdo Del poeta En un día De trasteo En esta ciudad Donde nadie Cesa de vivir Huyendo Pero con tus ojos Felices Anda en la aventura Baila Bebe Y estrecha La mujer Como una llama Dentro de otra llama El Kafka Que tanto amas No pudo hacerlo Mientras resisto El suicidio Impuesto Por el corazón Ajeno Hijo mío Mira al fugitivo Que ha venido A refugiarse en mí Y como Kafka Nunca dejes De mirar Los misterios Ocultos En tu entorno Muchísimas gracias Bueno muchas gracias A los poetas De esta Primera mesa Despedámoslos Con un aplauso El noveno festival De la imagen Y la palabra De la UCEBA Presenta el primer Encuentro internacional De poetas Germán Cardona Cruz